Entre Cataluña y España, que es el tema que nos preocupa, aparte del cine. No, lo de Cataluña se ha convertido en algo extraño, es un animal extraño, difícil de observar. A veces parece una película, ya que estamos en el Festival de San Sebastián, parece una película de Berlanga. No sé, votar, lógicamente, es uno de los grandes preceptos de la democracia, uno de los grandes quintos. Pero yo creo que no debemos de olvidar que no es el único. Hay otras cosas, el respeto a la ley y al Estado de Derecho, que son muy importantes también en la democracia. No solamente votar, porque alguien puede plantear votos absolutamente ridículos. Se puede plantear que votemos eliminar a los que no son de nuestras razas, por ejemplo. Y si eso se... ¿Alguien lo llamaría democracia votar a eso? Pero hay mucha gente que no lo haría. ¿Entiendes? Es decir, votar, por supuesto, que es muy importante, pero no es el único punto. La democracia está formada por otras muchas ramas, de ese árbol, de los que llevamos democracia. Y eso tenemos que hacerlo entender, porque si no, vamos a terminar cazando moscas.